buenos días gente que tal como estáis aquí estamos otro día estamos ya mejorando poquito poquito como se me está viendo no tengo barba me la he tenido que quitar para el tema de los hospitales pero me da mucho coraje pero bueno hay que quitársela porque así lo exigía y bueno ya sabéis que si me seguís por redes sociales que me he comprado un teclado mecánico de hecho yo ya tenía un tecladito mecánico este concretamente el de la gente de slimbo aquí lo tenéis que ya lo presenté hace tiempo en el canal es un teclado barático es un teclado pues pues bueno muy muy cuco para el precio que tiene es un teclado mecánico pero de membrana y yo hace tiempo que tenía ganas de un teclado mecánico puro y duro así que pregunté a la gente que entiende la gente que sabe y me aconsejaron sobre marcas y hoy os vengo a hacer un unboxing rural ya sabéis un unboxing un poco cutre de los míos con los medios que cuentan todo WSK y OBS etcétera y así que vamos a verlo si queráis me he comprado un tecladito vamos a verlo por aquí antes me he comprado este tecladito concretamente Keytron creo que se pronuncia en español la disposición de teclas español de españa que viene con los switches que yo tuve que aprender que era que era eso a la hora de pedirlo trae las opciones los switches rojos o marrón vais bro o red me dijeron que el rojo es más indicado para más sensible menos recorrido es decir que más sensible a los roces las teclas que más indicados para gaming etcétera no que pues bueno que si lo quiero para otro tipo no sé escribir oficina trabajo diario normal pues que me pillaran los marrones que son un poco más duritos al tacto y tienen más recurrir las teclas es más taca taca a mí no importa que haga taca taca realmente que no es algo que me moleste porque no me dedico tampoco pero bueno me he dejado aconsejar por gente que ya tiene este tecladito y bueno ha tardado en llegar porque viene de china yo quería que venía como la página también se puede poner en español pero viene de china directamente lo he pedido aquí no no lo he pedido en otro sitio y bueno aquí veis que es una auténtica virguería me he pillado el k10 hay muchísimos modelos que podéis ver aquí podéis aquí una cosa de modelos impresionantes dejaré los enlaces en abajo en la cajita de descripción del vídeo y bueno aquí trae también herramientas para cambiarlos las key caps que también he tenido que aprender que era una key cap que no lo sabía que son las tapas de arriba de las teclas como veis pues aparte es un teclado numérico que yo lo prefiero así con la numeración a la derecha en wifi y también por cable se puede quitar los switches los switches son trae gateron aunque supongo yo que será compatible con más marcas para macos y windows ponen un principio pero ojo que también sería para linux compatibles 15 tipos de rgb de color inch y compatibles yo he estado viendo el vídeo en youtube de gente que ya lo tiene está flipando se puede conectar alta hasta entrar dispositivos al mismo tiempo macos pc iphone ios etcétera diferentes tipos de layout usbc y aquí lo tenéis aquí lo tenéis aunque la cámara no no viene ni el ratón tener las herramientas una para quitar las key cap que está y está más aunque está aquí la izquierda para quitar los switches los interruptores también te viene un juego de interruptores extra para cambiar porque viene con las con las teclas de macos y te viene aquí ahora vamos a verla el en el puerto usb aquí viene para conectarlo o bien ponerlo en posición cable o bien poner la posición wifi para ponerlo en posición pc macos android etcétera un ángulo de elevación de 9 grados que me gusta que esté el levantaico este es el gordo el tocho no sé cómo me lo voy a encontrar porque yo como estáis también aquí por ejemplo este de slimbooth no es perfil bajo no digo voy a probar porque también se puede comparar perfil bajo le voy a probar con él con él con el gordo a ver yo tampoco es que esté todo el día que escribiendo no sé programador diseñador es decir desarrollador no voy a estar todavía taca 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 viene distinto juego de esto me han dicho que es un mundo no el tema de los switches marrón rojo azul no sé qué no sé cuánto cada uno tiene un tacto un recorrido una suavidad una dureza un sonido otro sonido etcétera 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 y bueno y veis que la podéis combinar no con distintos la brocha tampoco viene incluida bueno batería dice que 240 horas si va a estar mucho taca 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 y 4000 es una batería de 4000 miliamperes amperios 248 horas y si estás en reposo pues bueno aquí tenéis un pequeño vídeo del de los color inches ok no sé si no va a tratar el copyright así que vamos a ponerlo aquí nada unos segunditos para que veáis porque lo mío va a ser simplemente un review no va a ser un un probado bueno vamos a pararlo no es cuestión ahora y abajo tenéis una inmensidad abajo de la página es una inmensidad de switches de recambio yo sé quién es suiz k8 mechanical suite a tratar yo le he pillado este el gaterón silen suiz en otra pestaña como veis a muchas páginas 234 por ahí podéis y otras marcas no cherry etcétera 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 no solamente gaterón o gaterón como sea como se diga yo le he pillado a estas pero no me ha llegado me ha llegado dos paquetes porque ahora voy a enseñar otra cosa y bueno me ha llegado un paquete con dos cositas y esto no me ha llegado aparte no sé si es que venga dentro de la caja del teclado que no creo porque es un bote grande o que se ha quedado atrás en correos no no lo sé si no vaya a tener que reclamar aquí a esta gente vamos a esperar esta semana sigue enviado el tecladito el tecladito concretamente el k10 disposición español de españa cada día es wireless mechanical keyboard es hizo layout de españa ok me ha pillado este juego de switch silen un poco más silenciosas también marrón tenéis tenéis marrón tenéis negras white y yellow ok y aquí abajo para tener que hace cada una veis por ejemplo las listas si son lineares táctiles la marrón dice que son pues bueno más indicados por ejemplo es arriba negra gaming y oficina roja gaming y oficina amarilla gaming oficina la amarrona en la que yo me he pillado vitamita de mi oficina más guay y las blancas de mi oficina aquí tenéis por bueno si leen distancia recorrido otras cosas que entiende la gente de ratones de teclados táctiles que es un mundo por lo que se ven es una infinidad aquí para para elegir y bueno y también me pillado me han dicho no 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 te hace falta y bueno me lo voy a pillar vale 25 euros un juego de kick up de repuesto ahora le enseñaré por si se me pierde alguna tecla o lo que sea pues ya tengo un juego de repuesto estas tres cositas ya digo que ésta no me ha llegado a no ser que venga dentro la caja del teclado que no lo abierto todavía pero si no pues estará todavía en correos o se habrá que dar atrás y habrá que reclamar así que venga vamos a vamos al tema vamos al tema vamos a hacer el box y vamos a quitar el teclado de slimbo ok vamos a apartar el teclado de slimbo para la unboxing venga lo ponemos por aquí vamos a quitar una mejilla y la mesa que esté todo correcto bueno aquí lo tenemos espero que se vea bien que hay ronch que hizo ronch también aquí la pelona en el plasticucho de de que ronc a 10 pesa y pesa 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 spain veis aquí spain spain bueno antes que nada primero que todo el juego de repuesto que venía aquí en un paquete encima el juego de repuesto de que hay caps de la de las tapitas las tapitas de las latras de juego español español por sí por si se me pierde algún día alguna por si no sé qué por si no sé cuándo van a siempre bueno tener repuesto ok aquí vemos que trae las comandos para traerlas para comando y también trae el tray para macos y para windows ok pues esto simplemente nada las teclas de repuesto en un plástico no tiene mucho que ver bueno vamos a abrir vamos a abrir ya por aquí venga vamos a abrir ok tijerita de papelería de los niños de cortar folio para que no hacerme daño que yo soy un poco torpe vamos a abrir bueno vamos a ver por aquí tiene esto que rencadía es código de barras por este lado pues tiene lo típico tópico veis aquí en ser geografías acabo visto antes pues la página full full teclado completo teclado número aunque yo curiosamente os cuento un secreto no se lo digáis a nadie curiosamente todos mis teclados son completos el teclo enumeración a la derecha por costumbre pero luego nunca utilizo los números de la derecha para recibir sino la fila superior siempre porque porque me siento raro si no los tengo a la derecha nunca pero no me siento bien si no tengo la tecla el teclado numerico a la derecha y luego siempre uso la fila superior así soy yo así soy yo bueno mac o windows compatibilidad con dual compatibility cable y wifi se puede emparejar con tres dispositivos larga batería batería larga y efectos de color inche y muchos caldo que ya sabes que si tienes un teclado con color inche y los fps va mejor a los juegos y todo entonces vamos a abrir el plástico venga vamos a más sin dar sin más vueltas al tema mi primer teclado para mí fue el el primero es bueno mi primer teclado mecánico puro en el limbo es también mecánico pero de membrana he visto este vale 114 euros ha estado rebajado estos días está rebajado me ha costado algo menos y ahora no he visto yo que pongan descuento para estar rebajados todos los días ha llegado viene directo de china te traen te dan tu número de seguimiento y ves cuando sale de china cuando cruza el agua en todos estos temas plastiquito por aquí si fuera un producto de apple había que olerlo pero bueno de apple no hay que hablar plásticos no estamos aquí ahora para hablar plásticos tenemos ya sin plastiquito así que bueno la caja viene parece que viene bien una mejilla y en el camión en los barcos los aviones y ya está y vamos a abrirlo ok venga vamos a abrirlo oh my god oh my no no ha metido aquí nada no ha metido no cuántos dólares nada nada cajita por aquí tapita por aquí madre mía vamos a centrarlo ok qué maravilla hay la almohadilla aquí tenemos esta almohadilla tenemos esta tal y cual preciosa y bueno que bien huele huele a tipografía tinta a tinta nueva vemos aquí en las instrucciones que ronch que es ron que es ron que es ron que bueno cada quien me diga cómo es cómo cómo se pronuncia ahí abajo la cajita de descripción y bueno puede ser un teclado mecánico aquí todas las combinaciones para saber si quieres cambiar la disposición de teclas atajos para los codorinchis para ver cómo ha estado codorinchis etcétera luego haré un vídeo aparte de diferentes cuando me enseñe con los codorinchis hasta es una cosa que no he enseñado veis el pingüino así el pingüino que dice que es compatible ahora voy a enseñar permíteme que se me ha olvidado una cosa muy curiosa que ponen a la hora de de linux vamos a abrir aquí el navegador venga dicen 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 muy claro hay que dónde está el pingüino para linux donde está compatible macos y linux lo vi lo vi lo vi pan 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 donde sea donde sea ponía aquí aquí compatible compatible dispositivos macos and windows only tan 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 mac multi es compatible con las teclas multimedia de macos volumen brillo etcétera pero si funciona así en macos en linux va a funcionar igual no 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 os preocupéis para los entusiastas de macos para los usuarios de linux o juguidad para sus usuarios de linux tenemos una página de un grupo dedicado en nuestro en nuestro sitio en nuestro facebook tenemos un grupo dedicado para compartir esa experiencia no y si le damos aquí donde pone linux y abrimos una página nueva un grupo de facebook pero que seto que seto por favor por dios a los linux nos mandan un grupo de facebook para compartir nuestra experiencia mal mal muy mal además privado yo no voy a sacar de cuenta facebook pero bueno si ya sabéis si fuera de todo esto si queréis si os compré un tecladito queréis uniros al grupo de keynes run linux user group de facebook pues tenéis 6.293 miembros y entráis ahí y ahí está informando me quita la página de este facebook me está dando cosas no hace falta todo lo que es compatible con todo lo que es compatible con macos es compatible con linux porque son prácticamente lo mismo bueno esto me lo tengo que estudiar todavía ya he visto que lo tengo recién abierto no sé la combinación de teclas para los codorinchis ni si quiero configurar algunos atajos etcétera papel bueno sé bueno se puede comer y que más tenemos care case round tenemos aquí pues una de esta y nos dice bueno pues si tú quieres para allá pues para allá si quieres para acá para acá los switch los switch o interruptores que lo llaman alguna gente que sería su traducción no papelito ojo cuidado aquí tenemos ya las teclas de recambio porque viene con las de macos a ver si se ven le falta pingüinos si pueden comprar que caps de pingüinos por ahí he visto me me han enseñado gente en ibai creo en más sitios se pueden comprar bueno vamos a abrirla ya que estamos aquí venga para que veamos las que trae de repuesto ok venga trae está la luz de brillo la tecla windows ok la tecla escape yo yo les pondré la de windows porque este teclado va a ser simplemente para para linux para arch así para Ubuntu y para Debian todas las que estén por aquí la tecla escape otra tecla de windows le pondré a estas que estoy acostumbrado en windows que que más me equivoco otra tecla al ok otra que cap y al gr no las típicas la típica disposición de teclado de windows pues el bote no viene el bote de las de las silen se os o se ha quedado en correo y la gente de correo de mi pueblo no lo ha visto o habrá que reclamarlo en el caso de que se haya perdido entre china y aquí ya iré investigando a ver cuándo pase esta semana a ver qué ha pasado acá ha pasado qué está pasando bueno teclita de recambio vamos el cable por un lado usb 2 como veis usb 2 y por otro lado usb c en forma de codo que se enchufa aquí en un lateral creo vamos a dejarlo por quiera se llama es un cable trenzado bonito me gustaban tranzados ya tiene ser todo trenzado yo que no puedo hacer trenzas pero los cables lanzados un cable trenzado vamos a quitar el chiqui chiqui bueno es un cable que tiene una largura pues yo creo que bueno bueno yo lo voy a contar yo lo conecto en un suite que tengo un suite de este pelín aquí ok y bueno vamos aquí el cabecito yo creo que un metro medio puede ser metro metro y medio cuando lo podría bajar lo pone por ahí en las especificaciones cablecito usb usb 2 y usb c bueno por aquí vamos a sacarlo uy pesa 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 más alto pesa 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 hostia que si pesa pesa vamos a primero antes antes que sacarlo vamos a ver las herramientas tenemos aquí está tenemos esto que parece de batir huevos que para enganchar las que cap las letras de arriba y tenemos esta que para cambiar los interruptores donde está la cámara aquí 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 está la cámara para atacar enganchar los interruptores vamos a dejarla por aquí plastiquito otro papelito pesa 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 el teclado yo no se creía que pesaba tanto bueno tenemos un librito un librito ok así en español mucho chino interbox en la caja manual la guía de primero auxilio la gría de estar de inicio y los que hay extra el cable usb c tan 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 aquí nos pone bueno para mac y para windows en tan 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 no bien en inglés y en chino también el tema para emparejar bluetooth todas las instrucciones que esto pues realmente como los interruptores que te yo tendré que ponerme comprarme las gafas porque ya no voy a estar de atrás para esto temperaturas como se conecta etcétera todo todas las instrucciones aquí en nuestro inglés de garrafón los solamos antes de quitar el pingüinito nuestro pingüinito 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 vamos a facebook a facebook venga quieras a facebook para compartir experiencia en el grupo de facebook de que ronda el teclado mecánico bueno esto es un librito que hay que estudiarlo evidentemente y vamos ya con el tema tenemos la cajita por aquí ya no hay más nada dentro de la cajita así que vamos a echarla por acá ha venido bien para venir de china ha venido bien de china ha venido bien plástico plástico vamos a quitarlo ojo que maravilla qué maravilla qué maravilla qué maravilla estábamos aquí como un niño cuando hace primera reunión le regalan cositas plastiquito por aquí también que envuelve y aquí lo tenemos aquí lo tenemos otra tapita de plástico aquí venga qué maravilla vamos a compararlo el peso con el de limbo no tiene nada que ver no tiene nada que ver pesa ahora vamos a compararle la altura con él con el de limbo permitidme que quite un poquito las herramientas la altura con el de limbo y ahora mismo del limbo tiene paticas más corticas ya digo que también puedes pillar ahora mismo este con las paticas el que ron con las paticas todavía sin levantar es más alto que el slimbo con las paticas y levantar claro este tiene batería ok ok también me interesaba mucho que tuviera la tecla de imprimir pantalla etcétera todo esto no todo esto yo sin esto no sé vivir yo soy un teclado que no yo no le dé a imprimir pantalla que me salte el espectacle yo no sé vivir no sé por dios bueno vamos a verlo bueno vamos a tocar un poquito o ya parezco un profesional y yo escribo ojo también otro secreto conectado de editado a dos índices hola nuevo vídeo y lleva la gente he visto mucha review he visto mucha review de este de este teclado y la gente no miren así si la gente como saben está tocando vamos a comprobar el tacto ya digo de un novato totalmente en teclado mecánicos novato full full novato yo de hoy he cambiado de escena sin darme cuenta si se nota se nota el ruido diferente a bebito que era suite marrones que no son las que hacen más más ruido creo que las azules rojas no blancas eran eso si se nota que es una membrana el del limbo de plástico de sensación normal de alguien que nunca tiene un teclado mecánico necesidad de golpeteo el interruptor del suite ojo que cada teclado es para lo que es no estamos decir una comparación son dos productos totalmente distintos no vayamos tampoco aquí ahora bueno vamos a verlo tenemos todo por aquí también he visto para haberle comprar teclas de colores es decir poner esta franja blanca esta amarilla para que para que tanto no yo tampoco soy un cortejero que lleva un tractor no necesito no requiero hostia pesa yo diría que pesa un kilo y medio dos kilos bueno por aquí lo tenemos construcción totalmente fantástica fantástica impoluta vamos a ver por aquí aunque hay todo correcto aunque ahora vamos a levantar las patillas tiene 22 tramos una más larga otra más ancha y vamos a ver las tripas si alcanzo a grabar los interruptores venga yo tengo que verlo este es usb-c ok ahora vamos a enchufarlo a ver la primera ahí está venga usb-c esto es el segundo no veo yo no veo en la cámara no no lo veo ahí que pone uno es apagado otra es no modo android no modo macos y modo y modo windows y android no sí que otra es el modo bluetooth el modo apagado y modo cable lo veis aquí se ve si yo creo que sí vete bluetooth off y modo cable aunque no sé si traerá carga la batería o no traerá carga vamos a verlo supongo que alguna siempre traerá y vamos a ver las paticas las paticas tiene aquí está primero una más pequeñica veis es la otra más pequeñica a la altura o la más pequeñica pues ésta estaría bien para escribir lo comparo sigue estando mal levantado la parte trasera el este este que hay cerrón respecto a la del limbo que el mismo tienen las paticas levantadas como cantaba macaco con la pata levanta y vamos a ver ahora si levantamos el segundo tramo que como me gusta a mí de paticas las más largas ahí está las patas largas y mucho mejor para sentar aquí recto diciendo yo soy un streaming importante un streamer importante estoy por debajo de ibai en twitch o qué maravilla qué maravilla a ver si con este me acostumbro a usar el clarente de lado numérico bueno pues vamos a encenderlo porque ya que queda ya que voy a enseñar aquí nada más no tampoco voy a alargar esto de manera agua no podría a ver si sé que no se podría probar a cambiar una una tecla he visto vídeo he visto vídeos de cómo se cambia una keycap a las switches no no me atrevo a quitarlos aparte que no me ha llegado pero bueno por afectado pero podría probar a cambiar una keycap está de comando cuál va la tecla windows no aquí vais bueno os enseño que viene por defecto trae las de macos veis control opción comando en este lado también opción el comando trae tres teclas fn también de función y aquí trae el símbolo de windows ese es el de windows no ese es el de macos la marca también vamos a cambiar una tecla aquí iría el alger en este lado sino el alger viene aquí según esté viendo en el del limbo que lo ponga aquí iría el alger sería aquí al lado de la barra espaciadora en donde está el pingüino de la gente es limbo iría el logo de windows y aquí iría en la tecla windows vamos a vamos a quitar aún así yo sé por probar venga taca 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 al escape la tecla capes de con rojo no creo que queda más vacilona esto como va para acá o para acá ya no sé yo como comando cuál es la tecla windows no le va a dar comando opción no es ésta de torpe este torpe venga esto ya he visto que lo meten así lo ahora un poquito ahora un poquito simplemente estirar a ver si ya sé bueno no sé no sé no sé ahora que hacerlo un poquito más aquí pues no sé ahora sí voy a tener que venir el chino a quitarme una tecla ahí está bueno hemos quitado una tecla esto porque iba así la parte más pequeña para atrás sí ok aquí enseño el switch el interruptor el marrón como veis como comentaba antes que he pedido el marrón y bueno el switch se se quita con esta otra que simplemente es si vosotros ya tenés tecla mecánico que os voy a explicar no simplemente aquí tienen unos huecos clic este no voy a quitar no 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 me atrevo y entonces ahora para ponerle para ponerle la repuesto en la que hay cap simplemente en la cruceta se pone y ya está ya estaría se hacen alguna mínima presión y ya estaría totalmente para día voy a ver si me enseñado voy a quitarla nuevamente y ahora sí ahora hay que agarrarla bien madre mía vamos a poner la tabla de macos y luego ya lo cambio todo más tranquilo aunque también lo puedo dejar para probar los macos correcta correcta bueno metemos las cake ups en su respectiva bolsita y las herramientas por aquí y vamos a encenderlo vamos a tener nuestro permiso a ver qué tal creo que cuando se enciende por primera vez hace una simpática animación así que venga vamos a dar la animación simpática bueno que está mientras que lo enchufo aquí que tal como la cosa muy bien como lleváis voy a permitirme el micro que no veo ahora por aquí como lleváis vuestros distros se revientan o al falla de banjaro que está ahora últimamente banjaro que ahora claro ahora tengo muchas luces encendía tenía que haber apagado luces bueno vamos a vamos a enchufarlo no sé no me acuerdo dónde estaba el el de éste el power aquí no es que no veo es bueno vamos a enchufarlo en un lateral no veo ahí está ahí ahí está ahí está ya ahí la veis está viendo ya como se ha encendido ahora tengo ahora tengo dos teclados no sé cómo va a saltar arts no pero bueno aquí lo tenéis tecladito enchufado no sé si apagar alguna luz que está el interruptor fuera tendrá que levantar la grabación de todo eso pero bueno aquí yo creo que se ve ya una mejilla el tema vamos a atacar algo para que configuración trae otra alguna nada simplemente así respecto a respecto hay un hay una cosa que si yo quería comentar que estas cosas mías que no es cosa de slimbo ni de ni de ni de otra gente web voy a ponerlo para que lo veis yo estoy acostumbrado al tipo de letra de tipografía normal arial etcétera de toda la vida entonces este tipo de letra entiendo muy bien yo sé que esto es el el símbolo este el tanto por ciento al dólar y el teclado de limbo para mí para mí para mi forma de entender para mi vista que ya veo poco quizás aquí me confundo un poco más los símbolos lo veo un poco más borroso esperas por mí por mi vista yo ya tengo 50 años y tiene otro tipo de tipografía a la hora de poner los símbolos y a veces si no me fijo muy bien aún aún teniéndolo aún teniéndolo el brilli brilli el color inchi pues me cuesta un poquito a mí a mí entiéndese a mí en lo que sea un poco torpe para las tipografías modernas pero este sí es normal tipografía normal ok y aquí sí 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 veo si distingo no todos siempre no arroba bluetooth veis aquí el bluetooth para 33 chismes tres dispositivos emparejamiento etcétera y aquí sí aquí sí sí distingo yo pues nada parece yo tengo la silla un poco baja lo podéis ver ayer en la charla con juan fablia cuando traigo charlas con invitados a mis almoréjo geek el invitado está muy alto y yo estoy muy bajo para porque mi silla vieja y está baja y se baja ya no y ya no entonces tienes que ahora mismo noto la sensación como tengo la silla un poco baja noto la sensación de que te tienes que ponerte erguido erguido no agregado para atacar atacar hay gente los que se compran el perfil alto que es este el perfil alto se compra un roberto un reposo de muñecas aquí no de esto de reposo muñeca es para una muñeca para tener las manos y no sufrir luego de esa vez sea el tema de la de la muñeca taca 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 yo estoy aquí tampoco ya sabéis en mis ratos libros no es que esté aquí siempre pero pero eso ya a gusto consumidor perfil bajo perfil alto reposo muñeca no reposo muñeca se dedica a estos o no no sé yo si tocando aquí aquí se enciende la luz no creo que es fn aquí no sé bueno aquí ya enseñaré otro cuando ya me aprenda me aprenda todos los dos cosas haré un vídeo de los que no sé si rápidamente es que no veo sino si si viera os haría una demostración pero es que no veo os dejaré abajo la cajita de descripción el vídeo oficial aunque hay gente que hace review que le hace más color en chica que la propia gente de que en ron son muy atentos durante el durante el el viaje y te envían correo va por aquí y cuando y cuando me ha llegado hoy con gratulación ya tienes tu teclado en tu casa estamos muy contentos vale vale gracias gracias para la gente mi primer teclado mecánico 100% mecánico y nada aquí lo estaremos no estaríamos acostumbrando ahora lo iré estudiando un poquito cómo va para ponerlo como este fijo no esté fijo de la gente del limbo que ya digo si queréis un teclado más barático y bueno que también resulta bastante resultó más la la valga la redundancia pues bueno pues lo tenéis en la web de slimbo el teclado de además con el pingüino aquí puesto y ya está nada más ya lo iremos viendo por aquí yo creo que no hace no hace un poco más de ruido quizás no que el de membrana del limbo pero tampoco para yo que estoy aquí mi cochinera tampoco es que me vaya si tengo que aguantar a las motos a las vecinas con las perras a las motos a los camiones que voy a hacer yo con un teclado mecánico verdad que voy a molestar a nadie venga gente muchas gracias y bueno nos estaríamos viendo en otro vídeo cuando me enseñe cuando me enseñe a manejarlo y a ver qué pasa con mi juego de recambio con mi gateron 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 ceiling que no me ha llegado no me ha llegado no me ha llegado o dejaré o dejaré como 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 dije antes no ha patrocinado en la web de ellos se va para el español no dejaré los enlaces al de este me ha preguntado a gente si trae el layout español como vais y ahora la enseñan nuevamente al juego yo me he comprado de silen más silenciosa los switch en marrón también y en los cake up por si tampoco que sea necesario pero bueno por si perdéis alguna tecla y simplemente para confirmar que evidentemente si trae la tecla n aunque los ingleses se puede también poner la letra n lo pones en español inglés confirmar que trae la letra n aquí ok perfectísima perfectísima totalmente pesa 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 no sé si es pesa un par de kilos más ya por curiosidad por curiosidad no pone lo que pesa pero pesa por curiosidad pesa no sé si lo pone por aquí pero pesa eso bueno bueno saber para que no se lo lleve el aire la inclinación si me ha gustado el ángulo de inclinación si me ha gustado esto me ha gustado bastante no 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 encuentro lo que pesa pero vendrá seguramente en libros de instrucciones que yo no alcanzo a ver por supuesto así que venga muchas gracias gente venga la y suscribe etcétera están pitando ya que quieren ya que corte la y suscribe etcétera etcétera y nos vemos en un próximo vídeo chao